El que viene desde casa Italia El que viene desde casa Italia El que viene desde casa Italia Y si nada, lo ve y dice Ah, el que viene desde casa Bueno, pero entonces ya la tiene que ver La gente está haciendo los shows Ahora, ahora que yo te voy a volver Necesitamos un pendiente que gestione las 24 horas Seguimos que tenemos los vecinos de la casa Por eso, mira, si no es un camillo Por eso, vamos a la casa americana Si vos te vas un ratito para acá Un día, estamos en el... Un político que llora Y hay que hacer una cosa que vamos a hacer internet Y si me conecto que yo me da internet Lo mismo que yo digo es Por ciento de dólares me da media hora, por ciento de dólares me da 24 horas Bueno